No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi En torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento La noche muere y llega el día Y ese día vendrá Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá El mundo no se ha parado ni un momento El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Porque esta noche amor Yo no he pensado en ti Yo no he pensado En ti